Os traemos uno de los planes más guays del verano. Cursos intensivos de inglés. Se trata de cursos intensivos en los que subiremos de nivel y ganaremos fluidez en inglés. Prácticamente, os entrenaréis con nuestra metodología personalizada, en la que nos adaptamos a tu perfil y a tus necesidades. Entonces, clases prácticas, en las que trabajaremos los aspectos más prácticos del idioma, es decir, olvidaros de tomar apuntes y de escribir y de rellenar hojas, away with that, y también dinámicas y entretenidas. Sin duda, os lo vais a pasar muy bien y ni os daréis cuenta de lo rápido que pasan estas clases intensivas de verano. Bueno, el contenido, básicamente, como os había dicho, se adapta a lo que necesitáis, pero quería hacer énfasis en que trabajaréis todos los aspectos del idioma, es decir, que incluso aquellos aspectos gramaticales que os cuestan, como, por ejemplo, las pasivas, las vamos a poner en práctica en actividades en las que interactuamos con los compañeros, con el profesor, haremos conversaciones, role plays, todo tipo de diálogos, de monólogos, de presentaciones, que nos harán no solamente perder el miedo, sino también a interiorizar todos estos conocimientos de use of English y de gramática, que, bueno, a veces, pues, no se nos da muy bien. Luego también tendremos un monitoreo constante por parte del profesor que prácticamente os va a corregir en todo momento y también, sobre todo, a animar a atreverse a hacer esos ejercicios de pronunciación y entonación que tanto nos cuestan. Son cursos muy completos. Este verano traemos cursos de dos semanas, súper intensivos, y también de un mes. Consultad la disponibilidad online y presencial y aquí os esperamos. Bye, bye.